El vicegobernador Alejandro Palmieri brindó precisiones del potencial exportador de Río Negro al embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Arguello. La reunión con Arguello fue propiciada por el Foro Permanente de Vicegobernadoras y Vicegobernadores de la República Argentina Fovira, del que Río Negro participa activamente desde su creación en el año 2020. Por otra parte, también a través del foro mencionado, Palmieri dialogó con autoridades del Ministerio del Interior de la Nación para analizar temas de agenda común. Hoy le conté al embajador Jorge Arguello, el embajador argentino en Estados Unidos, que conoce la provincia de Río Negro, pero detallamos cuáles son las exportaciones históricas y tradicionales de nuestra provincia, ligadas fundamentalmente a casi 40 años de relación comercial, por ejemplo, en jugos concentrados de manzana y pera, la histórica relación que nuestra provincia tiene con el mercado americano de exportación de hiperas y manzanas en fresco, pero fundamentalmente a nuevos nichos de mercado como la fruta orgánica, en la que Río Negro es una de las más importantes del país. Desde la ciencia y la tecnología, obviamente no podía dejar de estar presente nuestra querida INVAP, orgullo de toda la provincia y del país y que también nos representa también en Estados Unidos con una relación de varias décadas con la NASA y como aproveché a contarle al embajador y a todo el equipo de Cancillería el trabajo que nuestra flamante agencia de Río Negro exporta, está haciendo, acompañando fundamentalmente en la gestión a pequeñas y medianas empresas rionegrinas a entrar a mercados internacionales. Veteranos de guerra y autoridades de la legislatura se reunieron en el marco del Observatorio Malvinas Argentinas. El objetivo del encuentro fue programar las actividades del año y analizar las acciones que se realizarán en torno al próximo día del veterano y de los caídos en la guerra de Malvinas, que se cumplirá el 2 de abril. Nosotros ya tenemos una oficina designada para el observatorio y estamos trabajando en las acciones para la inauguración oficial que seguramente será en el mes de mayo, así que estamos trabajando todo eso de cómo ponerla en funcionamiento. Y bueno, por supuesto también hablamos sobre los actos próximos del 2 de abril en la conmemoración que se dará en el Barrioche del Cóndor y en otros lugares de la provincia. El vicegobernador Alejandro Palmieri acompañó a la gobernadora Arabella Carreras en un acto que refleja la convicción del gobierno renegrino de potenciar el Parque Tecnológico Industrial Bariloche, PITBA. En la oportunidad, realizó la apertura de sobres para la construcción del edificio de la incubadora de empresas del PITBA y tuvo lugar la firma del contrato de obra correspondiente a la planta depuradora de líquidos cloacales. Soñábamos un Bariloche diversificando su matriz productiva, lo dijo la gobernadora recién, un Bariloche que claramente tiene una dependencia marcada hacia la actividad turística, hacia la economía del turismo y con el PITBA soñado al momento de sancionar aquella ley con el Parque Industrial y Tecnológico de Bariloche, hoy ya es una realidad. Legislatura de Río Negro, herramientas para una provincia mejor.